y yo soy su amigo blog y si ha llegado a lo muy importante algo que en sí vale la pena poder hablar poder relacionarnos ya que hace unos días por fin pudimos ver la nueva generación o al menos el nuevo diseño de la consola de microsoft siendo obviamente la xbox one series x y básicamente sobre un detallito que vimos en este tráiler hablando sobre halo infinite y posiblemente una escena que posiblemente estaríamos viendo en la campaña o que simplemente estaríamos relacionarnos en algo más importante así que he dicho esto comencemos con este vídeo muy bien hay que decir algo muy importante y es que obviamente sabemos perfectamente que 343 industry hasta el momento no ha dicho tanta información relacionada a halo infinite al igual que muchas cosas que hasta ahorita nos hemos centrado es más en la colección del jefe maestro con la llegada de halo rich al igual que otras partes relacionadas a pc ya que 343 industria aún se está implementando en este sistema al igual que obviamente que los está centrando igualmente en obviamente en pc pero ahora obviamente sabemos que microsoft sacó su nuevo trailer en los game of words para centrarse obviamente como las demás compañías de videojuegos lo que nos llama la atención además de la consola es que en ciertas escenas muestran distintos videojuegos obviamente hay que dar un dato curioso y es que de tantos juegos no están representativos generalmente de microsoft obviamente si está fuerza y está halo pero como sabemos perfectamente siempre hay algo reconocido de giros of words obviamente de otros juegos que igualmente están representativos de la xbox pero esto no nos llama tanto la atención sino es más bien la escena que por fin podemos ver de halo infinite sé que es una escena súper rápida pero en la que cierra el tráiler al igual que nos entra en algo más distinto o algo más relacionado a ciertos diseños o al menos un cierto tributo a halo 3 porque digo esto y es que el que no lo sepa o el que entiendo un poquito la referencia sabe perfectamente que en el tráiler o en los trailers que sacaron obviamente de halo 3 por bondi ya en el 2007 un tren en específico donde podemos ver al jefe maestro obviamente que hacen un acantilado viendo el portal al arca así activándose y mostrando obviamente el símbolo de halo 3 pero aquí obviamente no es nada relacionado casi en eso pero si podemos ver que el jefe maestro está en un acantilado sabemos perfectamente que es la armadura de halo infinite porque obviamente los hombros y cierta paz en parte del pecho se puede obviamente mostrar obviamente el casco muy poquito se puede ver pero sabemos perfectamente que es el de halo infinite y vemos un lugar apocalíptico un lugar destruido o posiblemente que hubo un conflicto tan grande que dejó ciertos lugares dañados o quizás totalmente destruido porque porque vemos fuego posiblemente hay un poco de lava vemos estructuras dañadas vemos obviamente vehículos y obviamente quizás un crucero o algo representativo destruido y viendo que el jefe maestro lo está viendo en una cantidad lejos de ese lugar sé que no da mucha información igualmente solo es para dar marketing a la consola pero si da ese dato curioso o algo representativo que te quedas pensando y ahora que que sigue que falta que más puede mostrarnos un pequeño diseño pero una gran referencia a halo y más a lo infinito y obviamente sé que esta parte ya sería teorizar dar un punto de vista que no puede ser totalmente concreto o simplemente emocionarnos porque como simplemente cuando yo vi esta escena y obviamente muchas personas que empecé a leer de la nada empezaron a emocionarse de si no es una escena secreta de hero infinit no es el final de la misión o sea obviamente no sabemos a qué se relaciona no sabemos a qué se refiere no sabemos absolutamente nada porque es una escena es una minúscula escena que representa y se siente lo pesado se siente lo que en verdad el jefe maestro está viendo pero igualmente no se ve o no se relaciona a algo que ya sepamos ni siquiera 343 industry ni nada en relacionado de 343 como frank connor bonnie rose o sketch se ha centrado o a simplemente a platicar o hablarnos posiblemente en unos días porque yo quiero pensar que al menos terminando este año nos estarían centrando un poquito más de noticias como al final fue hace un año mostrándonos quizás nuevos diseñadores quizás un cierto arte conceptual quizás una armadura del jefe maestro anteriormente a la que ya sabíamos no sé cositas así como ya sabíamos obviamente antes de terminar el 2018 pero ahora en sí lo único que puedo decir para no traer conflictos son para que no me vengan a decir no es que estás inventando no es que es esto no es que del otro obviamente voy a teorizar algo pequeñísimo algo que obviamente ni tú ni yo ni nadie a menos que 343 industry lo confirme o diga no es cierto lo que acaba de decir esta persona o lo que pues da la casualidad que le atiné por simplemente por casualidad puede ser que si ésta sea una parte importante de la campaña y posiblemente nos esté mostrando quizás no tanto en adelanto de la campaña pero si saber por qué la instalación 07 o sea zeta halo está dañada como recordamos obviamente en el tráiler que fue mostrado en la e3 2019 podemos saber perfectamente que el jefe maestro ve el anillo sorpresivamente al igual que el marwin diciendo que hemos perdido esta guerra ha fracasado a que se refería y obviamente esta escena nos da algo un poquito más de curiosidad porque porque vemos algo destruido vemos lugares totalmente quemados vemos la instalación totalmente dañada en cierta parte de esa zona y saber que hay algo más que ahí nos cortan saber que hay un conflicto que quizás no nos quieren mostrar por el tiempo por ser un quizás un arco muy pesado o por ser muy representativo de la campaña no nos dicen y obviamente nos quedamos pensando que posiblemente pueda pasar y si esta es mi pequeña teoría mi pequeña forma de pensar y no verme tan lejos de decir no hace el final de hero infinito es una parte muy larga de la campaña no posiblemente sea un epílogo o sea el principio de la guerra de la instalación 07 con obviamente con la rebelión con los creados posiblemente sea una escena súper rápida o un poquito larga pero al final del cabo sabemos que al menos la primera misión que veríamos en cielo de infinito es despertándonos obviamente con el marín y obviamente abriendo las puertas del pelican para ver lo desconocido que obviamente ya sabemos que se abre nos el pelican para descubrir cierta luz obviamente que no sabemos que puede ser un sentinela un guardian es un misterio pero obviamente sabemos que es la primera misión de halo infinite y bueno simplemente es obviamente un pequeño vídeo sé que aún les debo muchos vídeos y pues obviamente sólo quiero decir algo rápido y es que obviamente acabo de salir de la universidad si ya tengo vacaciones por fin y puedo subir ciertos vídeos sin problema alguno obviamente hay pin subir los vídeos como ya había subido hace un año al que me refiero subir las noticias más importantes de halo infinite poner quizás un poco más relacionado a que lo tmsc ya que obviamente este año estuvo muy activo con halo rage dar un punto de vista dar cómo se ha ido todas las actualizaciones al igual que voy a decir todas las noticias de halo infinite entre muchas otras cosas antes de terminar este 2019 y bueno en sí esto sería todo que les pareció esta noticia o bueno pequeña teoría sobre el pequeño momento que vamos bien en el trailer del nuevo xbox qué opinan ustedes dejen en los comentarios al igual que pueden seguir el canal en instagram para estar más pendientes del canal sabe que yo soy su mío blog y sólo me queda despedirme como decir adiós nos veremos en un próximo vídeo